Música Música ¡Gracias! 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 Música Los habilidades P MR 2 3 4 5 6 6 7 8 7 8 8 9 10 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 16 16 19 20 21 23 22 23 23 22 23 24 25 23 23 25 25 25 25 25 25 25 27 25 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dice! ¡Soy ya! ¡Dápido! ¿Tápido, quiero decirle a ti? ¡Dápido! 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 ¡Dápido,ápido,ápido,ápido! ¡Wow! ¡Dápido,ápido! ¿P femenino de Lufa? ¿No? ¿P femenino de Lufa? ¿P femenino de Lufa? Sí, 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 sí.